Sí, la verdad es que ahora me ha llegado una oportunidad para poder jugar unos partidos y cada vez me estoy encontrando mejor y disfrutando como siempre. Sí, la verdad es que sí, al principio la semana pasada tenía un poco de dudas durante la semana, pero el viernes ya entrené perfectamente y ya totalmente olvidado. Bueno, ellos son un equipo que trabajan muy juntitos, luego salen muy bien a la contra, ellos tienen arriba gente rápida y bueno, es un equipo bastante equilibrado que yo creo que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, pero bueno, hay que sacarlo adelante como sea. Bueno, sí que es verdad que la hora es un poco rara porque no hemos jugado nunca esa hora, pero bueno, al final la cuestión es preparar bien el partido, las horas de comida y hacer las horas adecuadas de tiempo para hacer la digestión. O sea, que tampoco, al final es un poquito irse a una hora más pronto para comer, nada más. Sí, la verdad es que esta temporada estamos teniendo un poco mala suerte con las lesiones, pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y con lo que tenemos, pues sacar el partido adelante. Hombre, la verdad es que sí que preocupa, ¿no? Porque al final siempre queremos que estemos todos porque es como mejor compite el equipo y la verdad que bueno, un poco preocupados porque al final, joder, ves que necesitamos a los que están lesionados. Al final siempre tienes que estar a tope siempre, pues un poquito igual hay que suplir la gente que falta, desgraciadamente porque se ha lesionado por mala suerte, entonces pues bueno, pues sí que hay que dar un plus más. Pero eso es, al final es cosa de jugar a fútbol, vamos, siempre va a pasar, siempre va a haber épocas que va a haber por algunas causas más lesiones, por circunstancias y bueno, siempre hay que saber competir y suplir esas bajas. Hombre, yo creo que no tiene nada que ver, al final las lesiones nunca te gusta que venga y creo que es más que nada, ha venido y no puedes hacer nada. Al final no es cuestión de que jueguen más o jueguen menos, hay equipos que juegan prácticamente 14 jugadores durante todo el año y no tienen por qué lesionarse. O sea, eso yo creo que es cuestión de mala suerte o nada más, porque pasa.